Hola a YouTube de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a... Vamos a zampar con cositas peculias, o la cosa perfecta Vosotros y vosotros vais a mirar como zampo Hoy, como habéis visto en el título del vídeo, voy a probar KitKats De sabores raretes Algunos los probé hace tiempo por Instagram El problema es que Instagram tuvo la felicidad de borrarme esos vídeos Tendría algún fallo de lo que sea y me supo Ya lo tengo abierto para no pelearme con las bolsas Y voy a empezar con este de boniato Si no me equivoco me ha costado entre 2,50 y 4 euros Aproximadamente 4 y poco Y vienen 11 paquetitos como este Que sí, es bastante más pequeño que lo que suele ser un KitKat Me huele a galletas A lo mejor no se nota tanto, pero es un amarillito ¿Sabe a boniato? Notas el chocolate blanco mezclado con el boniato, el dulzor Y con la galletita Está bastante bueno El siguiente es de castañas Me ha costado lo mismo, pero creo que en algunos paquetes Vienen cantidades distintas Viene un olor distinto Y me huele tirando a sirope de arcem Me sabe a sirope de arcem Con chocolate blanco Y como a capuchino Pero a castaña no Las castañas no saben así Pero está bueno Y el siguiente es este de aquí, es de ojicha No sé si lo habré dicho bien Y el porque fue similar Huele a campamento A las maderas esas de las cabañas Me sabe a magdalena Luego viene un sabor a algo Y será la ojicha Que la ojicha es un té No sé que tiene 100% especial Pero a mí me gusta El siguiente está ambientado en Halloween Pero no me voy a aclarar a Halloween Y es de tarta de manzana Bueno, bueno, bueno Aquí vienen 12 Y me costó No me acuerdo Este era más caro Este era uno de los más caros Puede que incluso más de 4 y pico Puede que casi 6 euros Y a pesar de que este adiós No lo he probado Esta será la primera vez Que pruebe este Bueno, si se quiere adiós ¡Wow! Huele mogollón a manzana Y como a yogur De frutos del bosque No me sabe a manzana No sabe A frutos del bosque Con canela Y yogur No está malo Pero no sabe a manzana Está muy rico Y no me he esperado Ese sabor para nada ¡Qué bueno! Sí, sí Por último Este de aquí Ya había distintos Y es de KitKat De chocolate Con almendra Y alándanos Sabor a fresa Y aquí vienen De uno en uno Esto ya me parece un poco engaño Es un engañizo Y vienen 6 O sea, no 6 como este Si no, 6 en plan De dos en dos Como los otros Con lo cual El precio Sería el mismo Que los otros Lo único que viene De forma individual No huele ahora mismo Casi ¡Mmm! Me sabe sobre todo A los alándanos Que vienen encima Está muy bueno Te sabe ahí A la fresita A la almendra menos Pero a la fresita Sobre todo al alándano Que yo creo que el alándano Como es más ácido Más fuerte Prevalece ¿No? Creo que veáis Todos los paquetes Y todos los paquetes Que siguen sacando Que algunos No los he comprado Porque parecen muy caros Algunos llegan a costar 7, 8, 10 euros Que digo yo Se han vuelto locos Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Yo me lo he pasado Chachi y Julietas Zambando A ver si voy encontrando Más TikKat Con el tiempo Y los iré probando Y ya sabéis que debéis Darle mucho love al canal Sed buenas personitas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao